Un domingo más, bienvenidos a Playbeams. Hoy tendremos a Camilo Sousa, a los veteranos del Club Patín Cibeles y al documentalista deportivo Luis Felipe Capellín. Vemos lo mejor de la semana y volvemos en un momento. Bueno, ya estamos de vuelta en Playbeams y rodeados por la historia viva del hockey sobre patines asturianos. Damos la bienvenida a nuestro plató a Juan Alberto, a Juanchi, a Lolo Paredes, es jugadores en activo, algunos de vosotros todavía en el equipo de amigos del Cibeles, hablaremos de ello, y sobre todo protagonistas de gestas históricas en el deporte asturiano hace unos 35-36 años, cuando el hockey sobre patines era casi una religión aquí en Oviedo. ¿Vais a organizar, como decías, el mes de junio creo que es aquí en Oviedo? Sí. Es la Copa de Europa, digamos, ¿no? Sí, la Copa de Europa es la Copa de Europa de veteranos. ¿Con cuántos equipos viene? ¿24 equipos? ¿24? ¿24 equipos, no? ¿24 equipos? Yo creo que va a ser un evento bonito, porque los que van a venir van a disfrutar y yo creo que la ciudad los va a recibir muy bien. Si tenemos la suerte de, bueno, Oviedo es una ciudad espectacular, pero con el tiempo que se haga un botón, En verano, sí. Ten en cuenta que ellos vienen, primero a competir, porque les gusta, luego muchos de estos jugadores ya conocen Oviedo porque ya jugaron aquí o europeos o el mundial que se celebró y tenían muchísimas ganas de venir, por eso nos forzaron un poco a que nosotros hiciéramos este año la Ébrica en Oviedo. Entonces yo creo que van a disfrutar ellos, porque van a conocer Asturias, porque también, oye, ellos juegan en los partidos, pero luego van a disfrutar de la gastronomía, del paisaje, de, bueno, pues irán a Comadonga, tal, irán a tal. Y entonces yo creo que puede ser un campeonato que pueda marcar también la Ébrica. O sea, yo creo que va a ser un impacto, sí, yo creo que sí. Yo creo que, o por lo menos nosotros con esa ilusión lo hacemos. Todo está pensado a que les impacte y a que todo salga bien. Ahora a ver si hay suerte. Estamos hablando, Juan Alberto, que decía Lolo, el campeonato del mundo que se jugó en Oviedo en el año 76. Estamos hablando que dan jugadores que ya eran estrellas de este deporte hace más de 40 años. La media edad, vamos... Bueno, en ese turno que nosotros jugamos hay dos categorías. Una de mayores de 35, que hay equipos de un nivel enorme, porque hay jugadores que lo dejaron el año pasado. Exacto. Y vienen, eso, eso es un hockey casi comparable al actual. Y luego está la categoría nuestra, que es de mayores de 50, que es un poco nostálgica, que hay un hockey muy bueno, porque gente de 50 años físicamente está muy bien y que tiene un nivel competitivo muy alto, pero claro, ya no es lo mismo. Y ahí viene mucha gente con un pasado muy ilustre de hace muchos años, tipo como el nuestro. Con un campeonato del mundo. Sí, bueno, habréis jugado en la Copa del 81 contra muchos de ellos. Claro, claro. Contra ellos y... Te voy a comentar una anécdota para que tal. En Trieste, estando en Trieste... Sí. Viene un jugador que jugaba con un equipo italiano. De los dos, no recuerdo cuál era. Bueno, había dos equipos italianos, uno. Y me dice, ¿quién de vosotros estuvo en el 82 en Argentina jugando? Pues mira, del equipo estuve yo y estuvo Juanchi. Y dice, pues es que yo jugué contra vosotros en aquel partido. En el 82 en Argentina, en Buenos Aires, concretamente. Y dijo, oye, pues nada, oye, pues mira, nos encantaría que si pudiéramos venir a jugar el torneo. Porque claro, la América es europea. Pero ellos querían venir de Buenos Aires a jugar el torneo aquí, obvio. O sea, fíjate tú la anécdota. Pues ese era de mi edad, tenía 64 años. Y eran jugadores internacionales argentinos. Que Argentina tiene jugadores muy buenos, ¿eh? Esa famosa gira que hiciste ese año. Y luego no pudieron, no sé, no pudieron venir, no sé por qué. No, porque se llenó el cupo de equipos europeos. Y había que pedir permiso. Ellos tampoco competirían. O sea, pero ellos tenían la ilusión de venir. Estaba recordando, cuando decías esto, que en el año 82 es verdad que hicisteis una gira en Argentina. Muy bien, muy bien, muy bien. Parecía multitudinaria con muchos, supongo que, inmigrantes asturianos que os iban a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy emotivo, muy emotivo allí. Mira, estuvimos, no recuerdo cómo se llama el centro asturiano, el de afuera, porque había un centro asturiano, la sede social que estaba en el centro de Buenos Aires. Tenían una casa de campo. Y luego tenían como una casa de club. Allí plantamos un manzano, con la gaita, que hay por ahí imágenes que podemos dar. Y que fue todo muy emotivo. Además, recuerdo el presidente, Nespral, que tuvimos un vínculo con él de siempre. Y desgraciadamente con Armando, el presidente eterno nuestro que murió este año. Y aquella gira fue espectacular. Y además, jugamos a hockey. Hubo un partido que Ismael siempre dice que fue el partido que mejor jugamos todavía. No sé si porque sonaba muy bien la bola, porque no sé qué y tal. Jugamos en Buenos Aires. En el orquesta bien hacinada. Y en... Vamos en Mar de Plata. En Mendoza, ¿no? En Mendoza. ¿Eres embajadores de la Asturianía por el mundo? No, aquello fue, sí. Hubo una cena de todos que vivían allí, los migrantes y tal. Y hubo una cena multitudinaria, efectivamente. Y fue, bueno, pues muy emotivo. Porque yo hasta llevé un paquete, uno de moneda, pues, al hermano que está, que hacía no sé cuánto creo que lo veía. Y yo cogí un taxi y tuve que ir allí a las afueras de Buenos Aires. Bueno, de aquella, que de aquella los coches estaban, eran como, ahora que los coches están todos sin piezas y nada. Pero bueno, estuvo muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros hoy hablándonos tanto de la historia del Cibeles como de la organización de la Copa en junio. Bueno, volveremos a vernos cuando ya se acerquen las fechas más próximas a la misma. Porque, bueno, es un evento que desde aquí, desde BINS, vamos a apoyar y vamos a seguir. Porque, bueno, creemos que evidentemente es uno de los motivos por los cuales nosotros también existimos, ¿no? Para promocionar ese tipo de deportes y de eventos que realmente sirven para unir a todo el mundo. Y recordar también, pues, bueno, que no solamente de fútbol vive el hombre y que al final, pues, bueno, tenemos un pasado que recordar y unos equipos como el Cibeles que trajeron gloria a nuestra región. Muchas gracias a todos. Juan Alberto, Juan Chilo, López, 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 López. Gracias a vosotros. Nosotros lo agradecemos mucho.